estás escuchando crazy in pop un podcast de ángela enche hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de crazy in pop como sabéis este podcast está patrocinado por podimo y os digo en todos los episodios que tenéis en la cajita de info en la descripción una prueba gratuita por si queréis echar un vistazo a los contenidos que hay me ayudáis un montón si le dais clic a ese enlace si queréis haceros la prueba gratuita y si descubrís podimo que de verdad es muy muy guay podéis escuchar keep it cutre que es mi otro podcast y también podéis escuchar un montón de contenido muy guay a la que salga este episodio ya estará disponible un episodio de utamed al que hemos ido que nos han invitado dentro de nada también estaremos en menudo cuadro y muy muy guay muy contentas nos hemos hecho como la ruta de invitadas por todos los podcasts y cosas que aún no os podemos contar y que irán saliendo juguemos a adivinar qué cosas nuevas hay en esto que estáis viendo bueno la planta antigua está en la uzi creo que está mejorando pero aún su aspecto no es el mejor de todos le estoy haciendo un poco de body shaming a la planta y como está muy fea no va a salir en cámara así que he traído a mi otra planta a mi querida kentia que nos va a acompañar en el episodio de hoy he encontrado mis sandalias de verano que estaban escondidas pero estaban nadie me las había robado y antes de empezar a hablar del tema del capítulo de hoy quiero deciros que las fans de taylor swift y los fans de fernando alonso están todos locos para encerrar todo empezó como una broma lo del nano y taylor swift tal no sé qué pero es que hay gente que ya se lo está creyendo y está haciendo teorías de ello por si no lo sabíais empezó en twitter una locura una histeria colectiva en la que juntaban a taylor swift y a fernando alonso porque justo los dos lo habían dejado con sus parejas y a una loca o a un loco se le ocurrió empezar esta cosa de imagínate si se juntasen y esto ha llegado al mundo de la fórmula 1 y ahora le hacen preguntas a fernando alonso con segundas como hacía taylor swift y él que también es muy de seguir las coñas de twitter y tal en su tiktok sube vídeos con canciones de fondo de taylor swift y taylor swift en un concierto hizo 3-3 por su edad porque ella tiene 33 años cantando 22 pues i don't know about you brand feeling hizo 3-3 de que tiene 33 y los fans del nano dijeron 33 el plan no sé qué porque también o sea luego se meten con nosotras porque jovar es que las fans de taylor swift están locas joder pues los fans del nano hijos tenéis ahí una tara mental que yo les quiero mucho a todos y muchos de ellos son amigos míos pero y la gente 33 el plan porque 33 es el número que si gana otra carrera sería la carrera número 33 o algo así o el mundial número 33 no sé no me entero muy bien pero histeria colectiva y aparte de juntarla con el nano también la han juntado hace nada con el cantante de 1975 y dicen que están juntos me lo creo no porque además ha salido en medios que no son muy muy de fiar después del repasito de taylor swift que siempre hay que hablar un poquito de ella vamos al tema de hoy la med gala voy con retraso lo sé pero fue festivo fue el día del trabajador y para mí trabajar en el día del trabajador pues mira chica no eso me parece una falta de respeto y también aunque no hubiese sido el día del trabajador tampoco hubiese salido a tiempo porque yo estoy en contra de la inmediatez estoy en contra de la actualidad de la hiper productividad y en resumen de trabajar entonces yo no me voy a quitar horas de sueño porque un podcast sobre un tema salga justo cuando ha salido ese tema lo siento queréis información este no es el sitio queréis cosas de actualidad este tampoco es el sitio a la que salga este episodio ya habrá sido la coronación de carlos tercero y seguro que comentaré algo de la coronación de carlos tercero pero en el siguiente porque yo comento los temas cuando ya han cansado cuando ya aburren ese es la clave de mi no éxito pero bueno vamos a centrarnos en la med gala que es la med gala porque es tan famosa de dónde sale he hecho mi research y os lo leo la med gala es uno de los eventos del mundo de la moda más importantes que se celebra en el año se trata de una de las citas que reúne a centenares de personas famosas y tiene como objetivo principal recaudar fondos para el costume institute del museo metropolitano de arte de nueva york para ello se ha creado un evento exclusivo en el que celebridades de todo tipo posan en una alfombra roja y luego cenan en el interior del museo yo os voy a hacer el resumen de tú a tú es una fiesta de disfraces de ricos famosos el precio para acceder es de unos 30 mil euros sólo el acceso 30 mil dólares perdón pero puede ascender hasta 275 mil si tú quieres elegir mesa o quieres patrocinar una mesa por así decirlo mucha gente no es que pague 30 mil dólares por ir sino que hay patrocinios de marcas detrás por ejemplo chanel pues como su imagen de marca es una de las de blackpink pues una de las de blackpink fue a la gala pero vamos 30 mil dólares una cena o sea ya me pueden poner si ya me parece caro y abusivo el precio del cubierto en una boda o sea esto me parece y te cortarán la barra libre a las dos horas si es que luego la gente rica es la más rata pero bueno quién es la manda más de esta gala quién es la que parte el bacalao pues es anna wintour que es la editora jefe de la vogue estadounidense desde 1988 o sea hace la tira de años y las malas lenguas dicen que son las que más me gusta escuchar la verdad dicen que el personaje de miranda priestly del diablo soiste de prada está inspirado muy muy mucho en esta mujer en anna wintour y bueno yo me lo creo un poco porque este año han salido vídeos de ella organizando los asientos las mesas dando entrevistas sobre qué se puede hacer y que no se puede hacer en la gala cosas así y yo sí que me creo un poco que miranda priestly esté inspirada en ella como os digo ella organiza los asientos y no deja que las parejas se sienten juntas porque su idea de la cena y de esta gala es que es una cena de negocios y que se tiene que usar para hacer contactos no para estar con tus amigos ni para estar con tu pareja la que ves todos los días y además pone normas un poco locas o bueno no sé si locas pero curiosas como que no se sirva perejil en ninguno de los platos ni nada que se te pueda quedar entre los dientes porque es muy incómodo hablar con alguien que tiene aquí un verde en el en el colmillo tampoco deja que se sirva nada que pueda dejar mal aliento porque vamos el objetivo de esta fiesta es piqui 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 entre ricos famosos que salgan otros negocios y business y una cosa que ha dejado muy clara este año es que si pilla a alguien fumando no le vuelve a invitar que no es fiesta de echarse pitis que se acabó el fumar porque es verdad que en la galería de un museo que te eches un piti pues está feo entonces salían fotos en los baños de que la gente ahí estaba malboro tras malboro ahí papá 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 y no puede ser eso lo curioso de esta gala es que cada año hay un theme hay un tema entonces la gente tiene que ir con un dress code acorde a ese tema por eso llama tanto la atención la alfombra roja de esta gala pero no te creas que van a ser temas como fiesta hawaiana o fiesta choni o yo qué sé fiesta ibizenca os voy a leer alguna de las temáticas de años pasados para que me digáis cómo iríais vosotros vestidos en el 2016 fashion in an age of technology en el 2018 este fue uno de mis favoritos cuerpos celestes la moda y la imaginación católica que ese año rihanna vestida de papa bueno de mama o sea fue como me encanta son temáticas bastante jodidas para que se luzcan diseñadores y sobre todo también estilistas hace nada fue una temática que era camp y de repente todo el mundo sabía lo que era la temática camp todo el mundo diciendo pero no sabes que esto es camp y esto no es camp y a mí me invitan a un sitio que me dicen tienes que venir camp y yo pienso en camp rock no pienso en otra cosa y si yo soy sincera después de ver vídeos de explicación de lo que es camp no me ha quedado muy claro lo que es como que la gente lo define de unas formas que eso no es definición eso son palabras al aire y palabras un poco vacías y no no estoy yo muy segura pero vamos que es dificilísimo acertar o sea me cuesta a mí sabes tengo que llevar vestido corto o largo en una boda imagínate en la med gala y por redes la gente siempre dice buah molaría muchísimo que hubiese una med gala del terror y es verdad que molaría muchísimo muchísimo pero la gente a lo mejor se lo llevaría a un halloween caro pero no tiene que ser algo de horror o de cuerpos humanos o algo así podría ser muy guay por si me estás escuchando anna wintour pues yo te dejo ahí la info te doy la idea y no hace falta ni que me referencias ni nada y este año la temática o bueno más que temática es un homenaje a carl lagerfeld carl lagerfeld un diseñador hiper súper famoso que ahora entraremos en lo que era este señor pero que tenía un gato que le ha dejado la herencia al gato o sea es que los famosos están chalaos es que ya me jodería que un gato tuviese más dinero que yo o sea ya me jodería pero claro a quién le va a dejar el dinero sino a los pobres a gente que lo necesita hay qué tonterías dices carl lagerfeld es o bueno era un famosísimo famosísimo diseñador que estuvo al frente como director creativo de varias marcas y que las catapultó cuando estaban un poco olvidadas como fendi chloe cuál más valmén y claro la más conocida y en la que más tiempo estuvo fue chanel en su trabajo un 10 un artista una persona súper talentosa ahora como amigo o como persona o de tú a tú a mí me gustaría tenerle lejitos la verdad yo amistades amistades con este señor no tendría o sea era una joyita de persona trataba fatal a sus trabajadores y en ocasiones cuando les quería despedir les despedía dándoles un dibujo de ellos mismos decapitados esto cuando yo estudié relaciones laborales y recursos humanos no o sea esto está penado era gordófobo a más no poder en declaraciones y en entrevistas él decía que a nadie le interesaba ver un cuerpo gordo en una pasarela comentaba del físico de todo el mundo de manera cruel y trabajando en chanel dijo que chanel coco chanel no podía haber sido feminista porque no era lo suficientemente fea como para ser feminista vamos que lo rico y estiloso no te quita lo misógino amore mío entonces me parece un poco heavy que se haya hecho una gala en honor a este personaje la verdad pero bueno es el debate de siempre hasta donde separamos el artista de su obra y en mi sincera opinión ha sido un poco de las galas más aburridas la verdad a nivel lux y a nivel tal porque hubiese sido muchísimo más divertida si hubiese sido una gala en honor a vivien westwood que hubiese sido un rollo más punk más no sé un poquito más arriesgado que tan correctísimo yo ya sé que la de blackpink es guapa o sea ya lo sé pero yo quiero que vengas hecha una circa pero parece ser que no macho no entonces vamos a comentar cositas que han pasado este año como sabéis las cardassians se suponía que no estaban invitadas y todo el mundo estaba es el declive de las cardassians no van a ir a la med gala pues ahí que estaban fueron tres de ellas fueron kim y fueron kendall y kylie jenner y vamos ahí que se plantaron o sea yo no sé de dónde salieron los rumores de que no iban a ir kim llevó un look que llevaban muchas perlas como collares de perlas superpuestos y se puede interpretar como que es un homenaje a chanel a la línea de chanel o también las malas lenguas que ya sabéis que son las que más nos interesan cuentan otra teoría dicen que este look puede ser en referencia a unas fotos que kim kardashian se hizo para playboy en 2007 en las que salía con una braguita muy pequeña y el pecho se lo cubría con collares de perlas ante esas fotos karl lagerfeld las criticó las comentó y la puso un poco en evidencia ante el mundo de la moda como eres una ordinaria una no sé muy mal entonces mucha gente dice que ella plantándose en la med gala que es como algo honorífico de moda y además en honor a un tío que te ha criticado pues que es como un touché y un poquito un bailar sobre la tumba de alguien y por cierto que vuelve el reality que vuelve el reality de las kardashians ha salido ya la promo y una de las cosas que más se ha comentado de la promo es que kylie sale diciendo que en una reunión con todas las hermanas que hay que plantearse el ideal de belleza que están enseñando al mundo porque a ella no le gustaría que su propia hija se hiciese los retoques que se ha tenido que hacer ella y yo digo guau qué fuerte que diga esto qué contenta me pone pero a la vez pienso me lo creo o simplemente es que como ahora se están cuestionando todas estas cosas y se está poniendo más a la luz y en el foco el ideal de belleza ahora me vas a decir que no para venderme luego otra cosa no sé me pasa una cosa que es que yo ya no me las creo nada ya es como entretenimiento por entretenimiento pero no no las creo pero bueno volviendo a la media las kardashians hay gente que dijo que tenían que haber aprovechado el bombo que se estaba dando de no estáis invitadas estáis en declive para de repente llegar y arrasar como plantarse ahí con algo que dejase a la gente como muy shockeada pero yo creo sinceramente que kendall en su casa dice pues mira a mí me apetece ir monísima porque da igual que vaya a circa o no vaya a circa que los titulares van a estar igual y no necesito hacerme noticia por ir circa de kim han salido unas fotos dentro de la gala que está con pitt davison que es su expareja y están como hablando como muy de buenas muy de colegueo pero es verdad que a él se le ve una carilla en plan ay kim pero bueno chica yo que dos sexes se lleven bien pues me alegro mucho además porque no pegabais ni con cola siento deciroslo entonces ahora de colegones me parece estupendo pero claro el pitt davison ahí se ha encontrado a otras dos ex porque este chico no para no para no para una es la emily ratatouski esta que no sé nunca decir su nombre y otra es que ni me acuerdo de su nombre así que mirad lo informada que estoy hubo reencuentro crepuscular muy fuerte robert pattinson y kristen stewart en el mismo espacio tiempo pero cero interacción o al menos que nosotros hayamos visto robert ha ido con su nueva novia que está enamoradísimo que se le ve sonreír en las fotos que esto es algo que él siempre era una persona seria taciturna triste y ahora se le ha visto sonreír y ella como siempre un pan sin sal una persona que le ha puesto el ayuntamiento ahí y ahí está ella pero claro entiendo que si yo voy a una gala con mi pareja yo no voy a ir a saludar a mi expareja la que me puso los cuernos públicamente pues a lo mejor no hay mucho buen rollito no claro porque qué haces cantas la nueva y la ex de daddy yankee ahí en medio con las dos es que es una situación un poco incómoda olivia wild y margaret fan llevaron el mismo vestido y la gente estaba odio mío cómo ha podido pasar esto qué horror en la med gala que repitan vestido tal cosa que me ha sorprendido porque hasta yo el año que fui a los premios ídolo yo cuando cogí el vestido a mí me preguntaron a qué gala vas para apuntarlo para que nadie llevase ese mismo vestido entonces me parece como curioso y tal que en la med gala 2 repitan vestido pero bueno vuelvo a mi interpretación de la gente diciendo madre mía qué horror qué humillación vais igual vestidas y yo pienso escúchame cuando hay galas de premios en las que 200 pavos van con 200 trajes negros unos iguales que otros se les dice algo a no no se les dice nada pues entonces callaos que al menos uno era blanco y el otro negro o sea tampoco no pasa nada que es una putada sí pero que nadie se ha muerto prianka y nick jonas vaya así que han tenido tiempo de ir a la gala podían haber usado el tiempo de ir a la med gala para echar una canita al aire y tener ellos un hijo en vez de explotar reproductivamente a una mujer y comprar un niño sí podrían pero no lo han hecho son ricos famosos y excéntricos claro es muchísimo más cool ir a una med gala que quedarte embarazada y perder tú tu figura señor dame paciencia porque como me des fuerzas y estoy muy contenta porque en esta med gala me acabo de meter con las galas en las que mil tíos van igual pero es que en la med gala se ve a hombres que no tienen miedo a salir del traje o de una reinvención del traje como bad bunny que fue con un jacquemus customizado con una espalda abierta con un cutout que se veía un escote en la espalda precioso que me pareció como súper sexy en un chico y estoy como muy muy contenta con estas nuevas masculinidades encontraré a un chico por mi barrio que vista así seguramente no pero bueno soñar es gratis y os acordáis lo que he dicho del gato no que el gato de carl agerzell es el heredero de la fortuna de carl agerzell pues escúchame que hubo gente que se plantó vestida de gato que yo dije que ridículo pero y si me confunde con el gato real y me llevo yo ese pastizal que por un lado está doja cat que bueno le va bastante con el nombre que llevaba como una prótesis es súper bien maquillada tal y tenía cara de gato total y en las entrevistas contestaba con maullidos tiene una entrevista muy graciosa con cómo se llama en ma chambert en ma chambert no sé cómo se llama pero que era youtuber bueno que es youtuber muy muy famosa y ella le hace preguntas y ella sólo contesta la doja cat contesta con o sea muy muy gracioso y luego el ya retleto se plantó un disfraz pero de estos de rollo furro o rollo los chicos que están en el retiro pidiendo dinero por fotos o sea era enorme un peluche gigante que yo con el ya retleto tengo como no sé por qué no me da como muy buena vibra que yo creo que es una persona que le gusta todo el rato llamar mucho la atención y yo con las personas que les encanta llamar la atención y decir estoy aquí estoy aquí estoy aquí tengo como un problema rihanna súper hiper guapa dualipas súper guapa penelope cruz también súper guapa viva españa y es que es eso me ha parecido un poco aburrida por así decirlo esta gala porque es en plan yo ya sé que todas sois guapísimas de verdad que ya lo sé y es alucinante que personas que no han ido a la med gala esa noche fuesen también trending topic aún sin ir solo por gente que reclamaba su asistencia se comentó muchísimo la ausencia de taylor swift de harry styles de beyoncé de lady gaga de zendaya que han sido personas que han llevado como looks muy icónicos y que lo han hecho siempre muy bien y la verdad es que no hay mucha más chicha por así decirlo de la gala de este año porque claro como no nos enteramos de lo que pasa adentro pues chica no sabemos ya nada más así que para terminar este episodio he pensado que al terminar los episodios hablar sobre algún tema que me haya pasado o que me apetezca o tal y os quería contar una cosa estoy en un punto que este verano bueno he cambiado de talla y entonces pues he tenido que renovar bastantes cosas del armario y todo eso y siento que ahora que tengo una vida más activa que voy más al gimnasio y más tal recibo más comentarios sobre mi físico que antes como si mi físico tuviese que ser de otra manera por el ejercicio que hago sabes entonces lo primero nunca comentéis del físico de nadie por favor porque no sabéis cómo puede sentar y es horrible leer esas cosas y segundo si haces o no deporte yo creo que el cambio físico tiene que ser una consecuencia de algo que a ti te esté haciendo sentir bien no como el objetivo de hago ejercicio para estar más delgada hago ejercicio para perder peso hago ejercicio para tal porque muchas veces no es así este año van a hacer como dos años que ya soy constante haciendo deporte pero este año ha sido como más en serio porque estoy con una entrenadora personal y todo eso y el cambio que ha sufrido mi cuerpo ha sido hacia aumentar talla y hacia ser un poco más ancha por así decirlo y es algo que se ha juntado un poco con que yo noto que mi cuerpo está cambiando porque yo este año ya cumplo 29 ya estoy cerca de los 30 y es verdad que mi cuerpo no es el mismo de cuando tenía 17 años y es algo que yo no quiero que me obsesione ni quiero estar dándole vueltas porque realmente a día de hoy yo me siento como muy sana muy activa más fuerte me siento muy bien pero no quiero que todo eso quede eclipsado por ya pero no estás más delgada entonces yo desde mi posición de redes de influencer y de tal pues me parece que también es guay que que se hablen de estas cosas y se pueda expresar y no sé si me he explicado muy bien o si me habéis entendido o qué pensáis pero no sé me siento como incluso presionada a jovar ahora que haces tanto deporte porque no estás más delgada y yo son cosas que puedo haber visto en el espejo tal pero que cuando me llega algún comentario sobre ello es como hostia tío que que lo voy a leer sabes y hasta qué punto yo me he emperrado últimamente en soy tal talla que me entre tal talla y en verdad eres otra talla y te va a quedar muchísimo mejor y vas a estar muchísimo mejor pero no sé es como un bombardeo que nos hacen desde que somos pequeñas con la talla la cintura la delgadez y tal que es imposible no salir de esa presión y como salgo de esa presión también viviendo de mi imagen por así decirlo bueno no sé a lo mejor os ha parecido una chorrada de reflexión y habéis dicho mira para eso haber acabado el capítulo antes espero que os haya gustado un montón os repito que me ayudáis un montón si os hacéis la prueba gratuita de podimo que os dejo aquí en la cajita de información que estoy muy contenta de seguir semana tras semana haciendo esto que por cierto necesito ayuda porque por aquí veo como esto muy vacío y deberíamos inventarnos aquí poner algo entonces que vaya cogiendo como más forma de sed y más forma de tal así que ayudadme porque yo soy un poco mala en esto nos vemos y nos escuchamos la semana que viene os mando un besazo enorme ¡Mua!